van a tener un aumento del 40%. ¿La escuchamos a Serruti, te parece? Quiero adelantarles algunos de los puntos a los cuales llegamos al entendimiento en las últimas horas y que era de alguna manera lo que estaba dificultando, que se avanzara más en el acuerdo y tiene que ver con la cuestión de las tarifas. En el marco de sus objetivos de estrategia energética está determinado a lograr niveles de tarifas razonables y susceptibles de ser aplicadas con criterio de justicia y equidad distributiva para los servicios públicos de gas y electricidad conforme a los parámetros objetivos que corresponden a cada caso. Se considerará como criterio objetivo el coeficiente de variación salarial, CBS, como la establecía la ley 27.443, que votamos cuando yo estaba en el Congreso de la Nación, que era contra los tarifazos que se estaban llevando adelante en ese momento. Esa ley establece que las tarifas no pueden subir más allá del coeficiente de variación salarial. Una nueva propuesta tarifaria con un esquema de segmentación de subsidios que enfoque el esfuerzo estatal en aquellos usuarios vulnerables y con menor capacidad de pago e incentivando la adopción de medidas que induzcan al uso racional de los servicios. Bueno, por supuesto que no.